Gracias a la abogada Ana Catiria Suárez, ella es la abogada de la madre de Fátima, quien está en la línea telefónica. Abogada, gracias, buen día. Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo, al contrario, abogada, cómo ve el caso? Pues avanzando correctamente, después de la vinculación a proceso, el juez determinó por la petición del defensor público de los acusados un periodo de cuatro meses de investigación complementaria en la que ambas partes tendremos oportunidad de integrar a este juicio diversos medios de prueba con la idea de fortalecer la sentencia definitiva durante el proceso. ¿Son los mismos cargos para ambos acusados? Así es, ambos se les vinculó por secuestro agravado y feminicidio. ¿Cuál es la pena que podrían recibir? Pues nada más contemplando que el secuestro agravado es mayor de 80 años y estamos frente a un concurso real, es decir, diversidad de conductas y diversidad de delitos, el juez tendrá que hacer una sumatoria con una técnica respecto a la participación de cada uno, pero bueno, seguramente y estaremos atentos de que dichos sujetos no puedan estar en libertad. ¿Habrá algún atenuante para alguno de ellos? No sé, tal vez para Giovanna. No. Ninguno. No, no, ambos sujetos son sujetos de obligaciones y derechos, son aptos para entender y conocer las leyes, así lo manifestaron durante la audiencia, evidentemente si hubiera alguna causa de exclusión, el juez la hubiera considerado, sin embargo este no es el caso, la gravedad y la gravidez de las conductas establecen las penas que pueden ser observadas en su mayor expresión, el nivel de sadismo y afectación que tuvo Fátima durante el secuestro hasta el momento de su muerte es inarrable, inexplicable, es terrible. Además, digo, yo no soy abogado, pero por lo que se sabe hasta este momento, las versiones que se han conocido sobre los hechos, aparentemente habría todas las agravantes, premeditación, etc. Sí, el tipo de delitos, lesiones, la minoría de edad, el sometimiento, la imposibilidad de defenderse, la forma en que cometen el feminicidio, el haberla arrojado en la vía pública, exponer su cuerpo, es decir, reúnen típicamente muchísimas de las características que la ley exige para tener estas penalidades tan fuertes. ¿Tiene usted algún temor de que estos individuos finalmente puedan liberar por lo menos parte de la sentencia? No, 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 no. La fiscalía, a ver, si bien es cierto hubo omisiones terribles que hubieran incluso podido llevar a encontrar con vida a Fátima, eso no quiere decir que no ha habido una integración correcta de ambas carpetas, tanto de la de secuestro agravado como la de feminicidio, considero que se cuentan con los indicios hasta este momento necesarios para tenerlos vinculados a proceso, incluso sostenerlo en cualquier apelación o amparo que pudieran promover, y justamente será también labor de esta asesoría jurídica pues mantenerse muy, muy cerca de la fiscalía y estar muy activa en cuanto a la aportación de elementos de prueba, la concatenación de los mismos y poderlos sostener en juicio. Es justamente también labor de la asesoría no dejar en su totalidad en manos de las autoridades. Como ciudadanos tenemos que saber que si bien podemos confiar en ciertos momentos de las autoridades, pues la historia nos habla por sí misma y tendremos que ser muy cuidadosos y muy activos dentro de este proceso. Abogada, sabemos que la familia de Fátima es de muy bajos recursos. ¿Quién paga sus honorarios? Nadie, señor. Nosotros no hemos considerado un solo honorario. A mí en lo personal, como abogada litigante, no imagino cómo cobrar un asunto de esta naturaleza. No existe el precio. Es más, me siento en deuda como sociedad al momento de poder brindar algo de paz y certidumbre a la familia. Se había hablado de unas cuentas bancarias que solicitaban depósitos de una vecina de la colonia cercana a estas familias y pues la familia de Fátima jamás ha reconocido ninguna petición y no ha recibido un solo peso de ello. Incluso la Fiscalía aperturó una carpeta al respecto y por nuestra parte el trabajo que se hace es de alma y de convicción y aportar algo en favor de las víctimas secundarias que en este caso es la familia de Fátima. Entonces, ¿usted no se cobrará un centavo por la asesoría legal en este caso? Ni un centavo, por supuesto que no. De acuerdo, pues abogada Ana Gatiria Suárez, gracias por tomar la llamada. Seguiremos atentos al caso. Por favor, por favor, no lo suelten. Creo que la indignación de la sociedad es la única herramienta para poder erradicar este tipo de violencia e impunidad que me parece que es uno de los medios más cercanos para erradicar este tipo de violencia contra la mujer. Así es, abogada, gracias. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Gracias.